Así de esta manera se encuentra en estos momentos la acequia de Laguna de Duero, preciosa con su estampa más otoñal. Esta bonita imagen que nos ha enviado nuestro espectador desde Laguna de Duero, Raúl Álvarez. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es viernes 6 de noviembre. Continuamos todavía con tiempo desapacible. Han subido algo las temperaturas ligeramente. Vamos a tener esos 20 grados de máxima hoy con esos 10 de mínima. Sensación de menos frío, pero como decimos todavía con una sensación un poco agridulce, con esa llovizna intermitente. Y es que va a continuar así realmente durante todo el día de hoy. De cara al fin de semana para las jornadas del sábado y del domingo esperamos ver algo más del sol, aunque todavía lo vamos a ver ahora ya con más detalle a través del mapa de previsión. Se esperan chubascos intermitentes en general por toda la provincia. Lo vemos ya, como decimos, en nuestro mapa. Mañana va a ser una jornada en la que bajan de nuevo las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas. Nos quedamos en los municipios de Tierra de Campos alrededor de esos 14 grados, por ejemplo, de la Mudarra o de los 15 que veíamos también en Medina de Ríoseco. Y esas temperaturas mínimas se quedan también entre los 7 y los 8. Similares también por los municipios del centro de la provincia, aunque esas temperaturas máximas, como estamos viendo en Zaratán, en Laguna de Duero, en Boecillo, suben hasta los 16 grados en las horas centrales del día. Valladolid también se queda con 16 de máxima y 8 de mínima. Esas temperaturas no van a variar mucho dependiendo de la zona de la provincia en la que nos encontremos. Sí, Campaspero, por ejemplo, va a registrar la mínima más baja y la máxima más baja también, con esos 14 de máxima y esos 6 de mínima. Un poquito más elevadas, como casi siempre, por el sur de la provincia. Se quedan entre los 15 y los 16 también por los municipios del sur y de la zona más occidental. Y esas temperaturas mínimas, bueno, pues también similares a alrededor de los 7-8 grados, dependiendo del punto exacto de la provincia en la que nos encontremos. El viento va a soplar mañana de componente sur. Por mañana, por tanto, como decimos, precipitaciones esta noche se van a empezar a reactivar, van a continuar mañana por la mañana y poco a poco esa jornada se va a ir despejando ligeramente esos valores correspondientes a Valladolid capital. De cara a los próximos días, sobre todo el domingo y el lunes, tendremos todavía algún chubasco disperso, chubascos residuales, esas temperaturas que siguen parecidas. Y eso sí, de cara al martes, si se cumple la previsión, parece que esa lluvia cesará y nos quedaremos ya con esos intervalos de nubes y claros y esas temperaturas que se van a mantener alrededor de los 16 grados, más o menos aproximadamente, aunque sí que veíamos de cara al martes que las temperaturas mínimas van a bajar ligeramente. Se lo contaremos según vayan pasando los días de la semana. Terminamos ya este tiempo de la 8, pero no sin antes recordarles el número de WhatsApp al que cada día nos envían ustedes esas bellas imágenes y que, como les decimos siempre, reflejan el tiempo que hace en su municipio. En este caso, Tori Nervión, como siempre, nos ha enviado esta espectacular imagen desde los cortados del Pisuerga en San Martín de Valvení y esa densa niebla con la que amanecían hace unos días. También Javier Álvarez nos ha enviado esta curiosa fotografía desde Aldeamayor de San Martín. Nos despedimos, pero recuerden que volvemos esta tarde hacia las 8 y 20 después de la información. Adiós. Adiós. Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín ubicado en un entorno natural a solo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. A la hora de planificar el futuro de su familia,